Ante esta realidad en la que los ecuatorianos nos vemos indefensos porque, es decir, aunque el gobierno está haciendo una gestión militar en cada una de las provincias, en cada uno de los puertos, dentro de las prisiones, para frenar y contrarrestar, se nota que, como el presidente es novato, como el presidente es vanidoso, es precipitado, estamos jugándonos la lotería todos los días, esperando que tenga éxito la policía y el ejército, que a su vez, junto con los jueces y la justicia, resulta que son parte de la corrupción que existe en el país. Estamos entregados a un mundo de corrupción en el que a diario vemos militares, policías, que no solamente capturan a los delincuentes, capturan una gran cantidad de droga, vehículos y armas, pero que no sabemos finalmente en qué manos terminan esas capturas, esos vehículos, esas casas, esas armas, esa cocaína. Si esta vuelve al mercado, pero ahora reciclada o recircula en recirculación mediante todo este aparato estatal que está absolutamente corrupto. Vemos que desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia vendía fallos, sentencias a los narcos. Igual lo hacían jueces, igual lo hacían jueces, que el enriquecimiento de jueces y abogados se ha convertido en otro de los grandes problemas del país, porque los abogados y jueces de este país encontraron que favorecer y defender a los narcos es ahora uno de los mejores negocios que existen en el Ecuador. A esto se suma que Ecuador ha pasado a ser uno de los países exportadores de oro de Sudamérica y que aparece oro en todas partes, en las provincias, en las montañas, en los ríos de la Amazonía. En todas partes hay oro y este oro va a parar en los carteres del narcotráfico que han encontrado que la mejor forma de lavar el dinero del narcotráfico es comprando oro, para lo cual financian, inclusive secuestran y explotan a trabajadores mineros en lugares como Ponce Enrique y otras zonas mineras del Ecuador, donde ahora se están librando combates, porque minas y poblaciones enteras de donde se saca el oro han caído en manos de los carteres de la droga. Ante esta situación, la población se ha visto obligada a migrar del Ecuador y Ecuador se ha convertido en un esfoco, uno de los polos migratorios más importantes de Sudamérica y los ecuatorianos cruzan con sus hijos, con sus mujeres embarazadas, con sus padres, inclusive llevando abuelos y hasta discapacitados. Por el tapón del Darien, por Centroamérica, se cruzan la frontera entre México y Estados Unidos y muchos terminan muertos o deportados desde Estados Unidos. Esta situación se complica cuando el presidente Donald Trump amenaza que su misión como presidente será terminar el muro entre México y Estados Unidos, deportar por millones a los indocumentados, a los ilegales, como se les llama, y que en realidad se trata de a los hispanos. Y finalmente amenaza inclusive con que la próxima convención del Partido Republicano será en Venezuela, es decir, está pensando seriamente en una invasión a Venezuela. Este próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones en Venezuela, donde a no dudarlo, el presidente Maduro ha sido uno de los individuos que ha formado parte de la tragedia venezolana y esta tragedia venezolana es producida por el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, el bloqueo económico, pero además porque el señor Maduro no ha tenido la capacidad de comprender la historia, no ha tenido la situación política global, ni la forma de evitar que su pueblo termine como un pueblo mártir. Es decir, ha llevado a su país y a su gente a una derrota. Esta derrota es porque simplemente Venezuela no tenía la capacidad para enfrentar a Estados Unidos y, segundo lugar, porque los venezolanos fueron privados de todas sus libertades y de su capacidad de producción y de su capacidad de producción y consumo a través de un manejo de la economía desastroso. Finalmente, con la esperanza de que el Partido Demócrata sea el que triunfe en las elecciones de Estados Unidos con Kamala Harris, esperamos que Donald Trump no se convierta en el presidente de los Estados Unidos porque sería inaudito que un hombre que ha violado, que ha estafado al Estado de Nueva York, que intentó un golpe de Estado que inclusive dejaba sospecha el intento de asesinato, de su propio asesinato, pues no se sabe a ciencia cierta si eso fue un show, porque este señor ha hecho programas de shows para la televisión desde que fue dueño del concurso de Miss Universo. No sabemos si lo que le pasa a él es en realidad algo verdadero o es algo extremadamente malo, porque si pierde las elecciones Donald Trump en Estados Unidos, inmediatamente va a terminar en la cárcel y perderá su fortuna. Y él sabe que si no gana las elecciones y se auto-inmuniza, es decir, él se declara, le da habeas corpus a sí mismo, pues su destino es la cárcel en Estados Unidos. Muchas gracias.